La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Carlos Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Primera de Pedro 1, 3 hasta el 5 Dice así Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Dios nos bendiga a través de su palabra en este día Ahora dame la atención acá Solamente las cosas preciosas Se guardan Frente a mi casa dos veces por semana pasa el camión de la basura Y mi esposa me manda a botar la basura Y digo me manda porque no es agradable botar basura Así que me tengo que someter Y yo veo que hay unas clasificaciones de bolsas ahí para botar la basura Para reciclaje, etc, etc Y a veces hay muebles viejos que botamos y desechamos porque no sirve Hay personas que les gusta guardar basura Y tienen sus casas llenas de cosas inservibles Pero las cosas que son de valor Joyas, prendas, alhajas como llame La gente las guarda bien guardaditas Inclusive van a los bancos Y las guardan Le ponen seguro Le esconden Ponen seguro también para En caso de robo, de incendio Porque es algo valioso Ahora Creen ustedes que Dios Después Que pagó tanto por hacernos renacer a una esperanza viva Nos va a dejar ahí expuestos Como Ahí está Ya lo salvé No Aquí dice que somos guardados Y yo me di cuenta Que esta Esta parte del mensaje Te sacó un amén más fuerte Que el otro Que te habló de lo que Dios te ha dado Yo no sé si era porque el otro Lo conoces mejor que esto Pero Ese cuidado Ese aprecio Debe ser De ambos lados Yo tengo Que Apreciar Lo que Dios me ha dado Y bendecir a Dios Con la misericordia De que me ha hecho renacer Porque ahora puedo entender La connotación de la palabra renacer Y lo que ha significado para mi renacer Ser participante de todo lo que es de Dios Entender a Dios Participar con Dios Cumplir el propósito de Dios Y tener la capacidad Para vivir a Dios Y cumplir el propósito de Dios en la tierra Y no solamente por los años que vive en la tierra Sino por la eternidad Y saber que para Dios hacerme renacer En la resurrección Tuvo que sacrificar a su hijo por mi Y Dios te dice Si tú todavía Todavía no has entendido Para poder Valorar Pues yo si sé valorar lo que tú eres para mi Yo si sé valorar Lo que tú eres para mi Por eso dice Pablo Pedro perdón Dice aquí Que dice que sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Somos guardados Ahora déjame decirte Que esa palabra griega guardar Significa guardar Guardar Con una guardia militar O sea En el sentido Esta palabra tiene una Con un sentido militar Es como custodiar Es como Es como Que Dios Se convierte En un guardaespalda Custodiar Las personas importantes Tienen que Guardias El presidente Los oficiales Militares Personas Importantes Están guardadas Protegidas Y esta palabra Tiene una connotación Militar Esta palabra Es un término militar Guardar Militarmente Como Cuando 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 Quieren proteger A una persona O viceversa Para que alguien No escape Los rodean En el caso Nuestro Nosotros Somos guardados Porque somos Importantes Para Dios Y somos Guardados Militarmente Del ángel De Jehová Campa En derredor De los que De quienes De los que Le temen Y los defiende Nosotros Físicamente Somos protegidos Somos Preservados Físicamente Pero a Dios Le importa más Que lo físico Nuestro Hay una inversión Demasiado Gran Es la vida De su hijo No fue oro Ni perla Preciosa Fue la vida De su hijo Y Dios Además de eso Mandó el Espíritu Santo Que las arras De nuestra herencia Como he dicho Varias veces Enseñando Las arras Era el pronto El depósito Que se daba En un negocio Los negociantes Les encanta Asegurar Su venta Y por eso Piden un depósito Ya Dios Nos dio En Cristo Nos compró Y en el Espíritu Santo Dio el depósito Creen ustedes Que el que comenzó La obra El que comenzó El negocio Este Lo va a dejar Sin terminar Ay 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 El Señor Le tiene un Lack Puesto A lo que compró Un candadito Hay ángeles De alta jerarquía Cuidando a los santos Y está el Espíritu Santo Cuidando nuestra fe Para que no seamos Engañados Fue enviado Para guiarnos A toda verdad El Espíritu Santo Vino para custodiarnos Cuidarnos Preservarnos Para que lo que Dios Nos dio Y depositó Y creó en nosotros Permanezca Hasta el fin El que comenzó La obra Va a ser Diligente Y fiel Para guardarla Hasta el día De su venida Por eso tenemos Que vivir En seguridad En seguridad No Como el Espíritu Religioso Nos quiere Enseñar En la religión Hay mucha Inseguridad Los religiosos Tienen Inseguridad En cuanto a su salvación Una cosa Que está tan evidente En la Biblia Que Dios no salvó Todavía ellos Están dudando Están haciendo Buenas obras A ver Si se salvan Y la Biblia Enseña Jesús dijo El que cree En mí Tiene Vida Eterna Amén Tiene Vida Eterna Y no Vendrá Condenación Más claro Más claro De ahí Y no solamente Que ya tiene Sino que No vendrá Condenación Sino que Ha pasado De muerte A vida Amén Gloria a Dios La herencia Tuya Es incorruptible Y también Te lo voy a poner En este lenguaje Está inaccesible A los ladrones Está guardada En el cielo Y allá El diablo Ya fue echado Fuera Y si estuviera Ya jamás Puede llegar A donde está La caja fuerte De Dios Y mucho menos Sabe la combinación Porque nosotros No somos guardados En un lugar Somos guardados En Dios El lugar Donde estamos Es Dios Nuestras vidas Están Escondidas Con Cristo En Dios Para destruirme A mí Hay que Destruir A Dios Y la vida De Cristo Es indestructible Dice el libro De Hebreos Mi salvación Está pero Súper Segura Está guardada En los cielos No está por ahí En un lugar Donde se puede descubrir En una cueva En una caja fuerte O enterrada Por ahí No, 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 no Está allá arriba Guardada en Dios No puedo vivir Con inseguridad No, no permitas Jamás que vengan Personas con esos Textos fuera de Contextos Y con otro Con otro espíritu A decirte que el Diablo anda por ahí Rugiendo alrededor Tuyo buscando A quien devorar Que dice Es verdad Que la vida lo dice Porque el Diablo Anda como el león Rugiente alrededor Buscando a quien devorar Fíjate que el Diablo Tiene una órbita Arrededor Pero la Biblia dice El ángel de Jehová Acampa En derrededor Escuchemos esto En la misma órbita Donde está el Diablo Está el ángel Solamente una diferencia El Diablo anda alrededor El ángel acampa ¿Cuántos saben la diferencia Entre rodear y acampar? Está plantado el ángel Aleluya Aleluya Amén Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Hay seguridad En Cristo Jesús Amén Seguridad De salvación En Cristo Jesús Seguridad Porque ya Dios Dio a su Hijo Seguridad Dice Pablo Porque Cristo Murió Resucitó Ascendió al cielo Está a la diestra Del Padre El Padre Acepta el sacrificio Con una sola sangre Ha hecho perfectos A los santificados Hay un solo sacrificio Para el perdón De los pecados La sangre De los machos Gloria a Dios Gloria a Dios El Padre Acepta el sacrificio El Padre No se retracta La salvación Está terminada Cuando Cristo Dios consumado Es Y el Padre Dio evidencia De que la aceptó Cuando levantó A Cristo Entre los muertos Cuando le dijo Ven siéntate A mi diestra En Dios No hay sombra De variedad Y para que estemos Más seguros Envió al Espíritu Santo Para preservar Lo que Cristo Logró Y prometió Que Él es poderoso Y fiel Para guardarnos Sin caída Hasta el día De Jesucristo El que comenzó La buena obra La terminará Hasta el día De Jesucristo El que está inseguro Es porque no crea La palabra De Dios Pero el Dios Que me hizo renacer Ya yo nací Otra vez El diablo Mató al otro Al primero Al primer hombre Ya lo mató Adán Al segundo Que es Cristo En mí Jamás lo puede matar Porque es una vida Indestructible Dice la Biblia Cuidadito Que en Dios No hay aborto Si naciste De nuevo En el Espíritu No vas a morir De nuevo Ya moriste En Adán El hombre nuevo No muere Porque fue creado Por Dios Y según Dios Y dice la palabra La Biblia dice Que hay dos razones Por la cual un hombre nuevo No peca Ni practica el pecado Uno Porque la simiente Que está en Él La simiente Que está en Él Porque permanece en Él Y la palabra simiente Y la palabra esperma De donde viene la palabra Espermatozoide O esperma Que es la secreción Del semen del hombre La palabra Ahí 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 Permanece La esperma De Dios Y segundo Dice Que el que lo engendró Lo cuida Para que el enemigo No le toque Doce razones Hermano Nadie Que nació de nuevo Volverá a morirse Si nació de nuevo Va para el El problema Que hay muchos Que no han nacido De nuevo Están en la iglesia Pero si naciste De nuevo Ay 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 Amén Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Lo dice ahí Tú eres guardado Custodiado Y te voy a decir Una cosa Cuantos quieren saber Cómo se llama El guardaespalda De Dios En nuestras vidas Ahí lo dice Escúchalo ahora Dice aquí Volvamos a Pedro Yo lo busqué fácil Porque puse Fácil Porque puse el marcador Dice aquí El 5 Que sois guardados Por el poder De Dios ¿Por qué cosa? Hay varias palabras En la Biblia Para poder Pero la que usa Ahí es Dinamis De donde viene La palabra Dinamita Que es la misma Palabra que usa En Hechos 2 Cuando dice Recibiréis Poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Tú sabes ¿Quién te cuida A ti? La dinamita De Dios El poder Explosivo De Dios ¿Te han visto Cuando hay una guerra Que salen Por allá A desactivar Las minas Miren hermanos Dios puso 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 minas De dinamita Alrededor de nosotros Y el que entra Estalla en el aire Somos guardados Por el poder De Dios Ahora díganme Ustedes Ustedes creen Que en la tierra Puede haber Algo Que pueda Poner en amenaza El poder De Dios Lo dice La Biblia Que el que está Con nosotros Es más Poderoso Que el que está En el mundo Ustedes saben Lo que hizo Herodes Para matar Al que renació En María El que fue Creado Por el Espíritu Santo Mató a todos Los niños De Belén Y de las aldeas Pero nunca Pudo matar Al que nació Por obra y gracia Del Espíritu Santo Amén Y de la misma manera Que Herodes Trató De matar La simiente De Dios Jesús Y la simiente De Abraham Que estaba En Jesús En una carne De la misma manera El diablo Puede hacer Todos los intentos Por matar La nueva creación Que está en ti Pero jamás Pero jamás Lo podrá La carne Tuya Dice la Biblia Que hay que Matarla Y cuando tú Ves en el Espíritu Tú la matas Pero luego El hombre El hombre Nuevo No muere Porque es Cristo En nosotros La esperanza De gloria Es Cristo Formado En nosotros Es la obra Del Espíritu Santo En nosotros No hay aborto Es una vida Como dice Hebreos La vida de Jesús Era indestructible Por eso Pudo ser mediador De un mejor pacto Porque su vida Era indestructible Y la nuestra En él También lo es Somos guardados Por su poder Lo que Dios Sembró aquí Nadie lo daña Nadie lo daña Nadie Somos preservados Pero Dios Espera Que nosotros Colaboremos Él pide una sola cosa Que andemos En el Espíritu El poder De Dios Te guarda Diga conmigo El poder De Dios Me guarda Diga El poder De Dios Es mi guarda Espalda Donde quiera Que voy Va conmigo El poder De Dios Y el diablo Deseoso Un descuido Para destruir Lo que renació En mí Ay Pero el poder De Dios Está ahí Ese poder Que levantó A Jesucristo Entre los muertos Esa dinamita Esa energía Que Porque la palabra Que usa la Biblia Para decir La operación Que obró en Cristo Resucitándolo Entre los muertos La palabra operación Es la palabra energía Según Efesios 2 Y esa palabra Energía Tiene una connotación Poderosa En la Biblia Porque energía No solamente es poder Sino eficacia Y fue tan Tan eficaz La energía Que 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 Levantó a Cristo Entre los muertos Que tenía tanta energía La energía Valga la Valga la La redundancia Tenía tanto poder Y tanta eficacia La energía O sea la operación Que levantó a Cristo Entre los muertos Que dice que Que de la parte Más profunda De la tierra Lo llevó a la parte Más alta del cielo La diestra del Padre Y dice la Biblia Que ese mismo Poder Esa misma operación Que levantó a Cristo Entre los muertos Es la que Vivifica Nuestros cuerpos Mortales Eso significa Que esa eficacia Y ese poder De esa energía Me ha tomado a mí De la parte Más profunda De la tierra Del polvo Del pecado Y me ha llevado Lugares celestiales En Cristo Jesús Y el que comenzó Esa obra El que me está Levantando En el poder De la resurrección Un día me llevará Donde está Cristo Sentado a la diestra Del Padre Ya lo estoy Por la seguridad Y por el logro De la salvación Pero un día Lo estaré Literalmente Ya no por la fe Si no por la vista Me verán allá Amén Amén Gloria a Dios Hay seguridad En Cristo Jesús Amén Yo quiero que tú Hagas algo Por el Espíritu Esto no es brujería Pero tú te estás Sacudiendo El espíritu De inseguridad Que la religión Te ha querido Inculcar En el nombre De Jesús Diga yo soy Preservado Por el poder De Dios Aleluya Amén Oh Ramayas Acarrabacotaman Aleluya Amén Gloria a Dios Nuestro hombre Nuevo Es preservado Y guardado La esperanza Que hay en nosotros La fe Que hay en nosotros Todo lo que Dios Ha logrado En esa Renovación En esa En ese En ese Nuevo nacimiento En esa regeneración Por el Espíritu Eso está guardado Custodiado Por los militares Del cielo Hay mandamiento De Adonai El Dios De los ejércitos El hombre nuevo Está seguro Por eso Jesús Dijo No les tengan Miedo A los que Matan El cuerpo Ténganle Miedo A alguien Que puede Tomar El alma Y todo Y mandarlo Al infierno A ese Solamente Se le teme Cuantos Intentos Hizo el diablo Por destruir A Jesús Pero Jesús Fue guardado Por el poder De Dios Somos guardados Por el poder De Dios Por la dinamita De Dios Quiere decir Que el ejército Que está alrededor Nuestro Igual De espalda Es el poder De Dios Déjame decir Que el poder De Dios Tiene más fuerza Y más seguridad Que los millones De ángeles Que están en el cielo Eso es lo que dice La palabra Porque Ese mismo poder Fue que creó A los ángeles Nuestras vidas Están escondidas Con Cristo En Dios Por eso Jesús Cuando moría Decía Padre En tus manos Te voy a depositar Mi espíritu En tus manos Para que tú puedas Custodiarlo Y guardarlo Para que después Me lo mande Allá a la tumba Para yo levantarme Y cuando Él Cuando Jesús Entregó El espíritu Al padre El padre El padre Tomó el espíritu De Jesús En sus manos Y lo tenía ahí Ahí estaba Yeshua Y el diablo Allá custodiando La tumba Y puso soldados Alrededor de la tumba Y puso una piedra Bien grande En la tumba Y tenía un plan Para sobornar A los soldados Y todo estaba listo Pero el espíritu De Cristo Estaba En las manos Del padre Y ese cuerpo Estaba inerte Ahí Pero al tercer día El Señor Tomó el espíritu De su hijo Hizo así Ahora espíritu De Yeshua Vuelve a su cuerpo Y Yo soy La resurrección Y la vida El diablo Torturó el cuerpo Le hizo de todo el cuerpo Pero el espíritu Estaba custodiado Por el poder De Dios Y cuando el espíritu Entró a Jesús Y Jesús Se levantó La piedra Voló Ese 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 Sepulcro Se puso Como se ponen Los metales Cuando lo meten En el fuego A rojo Vivo Por la gloria De la resurrección Y los soldaditos Cayeron Imagínense Hubieran tenido Hasta bombas Atómicas Si no pueden Con él Mucho menos Una flechita Y una Lancita Cayeron Como muertos Para allá Somos guardados Por el poder De la fe Somos guardados Por el poder De Dios Y dice Mediante La fe Mediante Que Ahí está Eso muy bueno Que tú entiendas Tú entiendas Cuál es el instrumento Que está en tu mano Para agarrar El poder De Dios Es la fe El justo Por la fe Vivirá La fe Nos preserva La Biblia dice Que la salvación Oye lo bien La salvación Es por gracia Mediante La fe Siempre la fe Es El canal La fe Es la tubería Diga conmigo La tubería La gracia Es el líquido Que pasa A través De la tubería Si no hay tubería No pasa La gracia Por eso Dios Da La tubería De la fe Para que pueda Fluir La gracia Ahora Aquí dice Que Lo que nos Cuida Nos protege Nos guarda Es la dinamita De Dios El poder De Dios Pero es Mediante Que La fe Como Llega El poder De Dios A mi vida A través De la fe Como yo Puedo Tener la seguridad De esa protección A través De la fe En que Farmacia Puedo Comprar La fe En la farmacia Religiosa De mis Buenas Obras No la Biblia Dice Que la fe Es un Don De Dios Que nos Fue Dado Cuando Creímos O sea Cuando Nacimos De nuevo Porque En el Hombre Nuevo Este El fruto Del Espíritu Y el fruto Del Espíritu Es la Fe A cada Uno Se nos Una Medida De Fe Dice La Palabra Y diga Conmigo Yo tengo Una Medida De Fe Así Que Pídale A Dios Como Los Apóstoles Aumenta Nuestra Fe No Pidieron Danos Fe Porque Ya La Tenían Si No Aumenta Nos La Fe Y La Fe La Fe Crece La Fe Se Ejercita Así Como Se Ejercita La Piedad Se Ejercita También La Como Se Ejercita La Fe Pues Teniendo Seguridad De Las Cosas Que No Se Ven Como Se Ejercita La Fe Con La Certeza En La Palabra De Dios Hay Que Anunciar Cuando Usted Constantemente Va Caminando En El Camino De La Fe Y En La Montaña Y La Montaña Es Un Obstáculo Llámese Como Se Llámese Suegra Llámese Falta De Dinero Lo Que Sea Usted Le Va A Decir A Esa Montaña En El Nombre De Jesucristo Te Vas Digo No A Las Suegras El Espíritu Que Impide A Las Suegras Amén Cualquier Cosa Que 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 Este En El Medio Que Te Amenace Que Te Paralice La Fe La Fe Hay Que Ejercitarla Hay Que Ejercitarla Leyendo La Palabra En Comunión Con El Señor Mi Fe Crece Cuando Yo La Ejercito Y Que Mensaje Se Lleva A Usted Hoy Para Su Casa Que El Hombre Nuevo Que Dios Ha Hijo Renacer En Mi Está Guardado La Esperanza Viva Está Guardada El Diablo No Me Puede Tocar No Tengo Miedo Soy Custodiado Cuidado Por Mi Dios Por Su Poder Y Oyendo La Palabra Soy Ejercitado Para Creerle Más A Dios La Fe Hay Que Ejercitarla Y La Fe Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fueran Los Que Creen Comienzan Anunciar Lo Que Viene Y A Decir Jehová Lo Dijo Viene Viene Porque Viene Han Pasado Los Años Pero Viene Dios Lo Dijo Y Viene Viene Porque Viene Gloria a Dios En Cada Vida De Cada Creyente Hay Lo Que Llama Jeremías La Buena Palabra Dios Te Ha Dado Una Buena Palabra Y La Buena Palabra Es El Propósito Dice La Buena Palabra Dios Te Salvó Para Simplemente Librarte Del Infierno Y Para Darte Disfrute Del Cielo Dios Te Llamó Con Un Propósito Santo Porque Tú En El Cuerpo Estás Haciendo Una Función En Ti Hay Un Ministerio De Servicio Hay Una Función De Dios Y Para Eso Vivimos Y Para Eso Estamos En El Mundo Y Somos Preservados Mediante La Fe La Fe Es El Brazo El Brazo Que Se Extiende Para Tomar El Poder De Dios Para Tomar La Sabiduría De Dios Para Tomar Todos Los Recursos De Las Promesas Del Bendito Pacto De La Herencia De Los Santos En Luz El El Brazo Es La Fe Extiende Tu Brazo Con La Boca Se Confiesa Cuando El Corazón Lo Cree La Boca Lo Confiesa Y Hay Que Comenzar A Confesar El Espíritu Santo Dice Que Va Haber Más Milagro De Sanidad En La Iglesia Cuando La Iglesia Comience A Confesar Milagro De Sanidad Cuando La Iglesia Comience A Decirles A Los Enfermos Levántate En El Nombre De Jesucristo Cuando La Iglesia Les Dice A Los Leprosos Se Jesús Hay Que Ejercitar La Fe Hay Que Confesar Nuestra Fe Lo Que Está En El Corazón Confesar Yo Me He Dado Cuenta Que Cuando Estamos En Un Tiempo Cuando Cuando Ejercitamos Con Nuestra Boca Confesando Con Todo Nuestro Corazón Lo Que Dios Ha Dicho Lo Que Dios Ha Prometido El Señor De Un Mandamiento El Dijo Sanate Sanate Enfermos Limpiad Leprosos Resucitad Muertos Si de Gracia Recibisteis Dat De Gracia Y Esos Verbos Todos Están Este Verbo Dat Dat Está Imperativo Es Un Mandato Decir A Los Enfermos Levántate En El Nombre De Jesús La Fe Se Ejercita La Fe Crece Cuando Está Ejercitada Por El Espíritu Confesando Lo Que Cree En Nuestro Corazón Diciéndolo Llamando Las Cosas Que No Son Como Si Fueran Diciéndole A la Montaña Mi Dios Es Más Grande Que Tú Quítate De Ahí Llámese Como Se Llame La Montaña El Impedimento Puede Ser Una Atadura Que Tú Heredaste De Tus Padres O Que Has Cultivado Sembrando Mucho En La Carne Porque La Siembra En La Carne Segará Corrupción Pero El Que Siembra En El Espíritu Segará Vida Eterna O Vida De Dios Amén Puede Ser Que Tú Sembraste Mucho En La Carne Y Ahora Estás Con El Y El Poder Que Me Preserva Y Le Digo A La Carne Neutralizada Desactivada Eres En El Nombre De Jesús Aleluya Amén Gloria a Dios Ay El Que Tiene Fe Tiene Autoridad Porque La Autoridad Está En Dios Y La Fe Es El Medio Para Tomar La Autoridad De Dios Por Su Palabra Y Decir A La Adversidad Y Decir A Los Instrumentos Se los Darro Del Diablo Los Detengo Y Los Desaparezco En El Nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Bendito Sea Dios Amén Amén Dios Me Guarda Pero Él Me De Una Espada Para Que Me Defienda Dios Pone Tiene 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 Guardias Que Me Cuidan Me Guardan Pero Me dio La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Y Me dio El Escudo De La Fe Para Contrarestar Todo Dardo De Fuego Del Maligno Y Me dio La Coraza Para Que No Me Peneten Los Dardos Del Diablo Si En Un Momento Daba Un Movimiento Y La Fe Se Me Va Por Un Lado Y Cuando Me Da El Dardo Yo Tengo Una Coraza Si Un Día Si Un Día Te Fallara La Fe Va Venir Un Dardo Hacia Ti Pero Va A Rebotar Que Es Lo Que Tienen Los Policías Aquí En El Pecho Que Tiene Un Chaleco Antibala Ese Es El Cuero Que Está Ahí Del Espíritu Que Es Una Coraza Como Los Todos Romanos Es Un Cuero Que Tú Tienes Ahí Es Que Tiene Que Ser Cuero Porque Es Piel De Cordero Piel De Cordero Preservados Guardados Protegidos Y El Día Que La Fe Me Falla La Coraza Para Aguantar El Dardo O Si O Si O Si La Fe La Fe De Tiene Todo Lo Que Diablo Trae Increíble Porque Dice Que Es Protección La Fe Protección Que Hace El Poder De Dios Nos Preserva Nos Cuida Nos Custodia Para Que No Entre El Enemigo Y La Fe Que Hace Lo Mismo El Escudo De La Fe Para Hay Que Parar Con El Escudo Paro Y Con La Palabra Corto Amén Gloria A Dios Como Funciona La Fe Bueno Sencillo Cuando El Diablo Viene A ti Y Te Dice Que Vas A Perder El Trabajo Que Ya La Compañía Se Mudó A Otro Estado Que El Jefe Le Le Ha Cogido Contigo Como Decimos Y Que Ya Caí En Desgracia Y Se Ve La Imposibilidad Y Comienza El Diablo A Terarte El Dardo De La Duda Te Quedas En Trabajo No Vas A Poder Pagar Tus Facturas Te Van A Botar A La Calle No Puedes Para Tu Alquiler Y Comienza A Tus Hijos No Van A Tener Comida Vas A Vivir En La Calle Como Un Desamparado Y En Ese Momento Tú Y Todas Esas Dudas Tú Las Paras Con A Fe Y Después Toma La Espada Y Dice Así Con La Espada Ahora Le Tener Aleluya Amén Que Pasa En Este Momento Eres Preservado Por El Poder De Dios Pero El Poder De Dios Acciona Cuando La Fe Acciona Dios Obra Arriba Con Su Poder Cuando Se Le Crea Abajo En La Tierra Creamos Aquí Y El Poder Siempre Estará De Nuestra Parte Amén El Diablo Tiene Ardides Y Artimañas Para Neutralizar Para Nublar El Entendimiento Para Crear Duda Inseguridad En Nosotros Pero La Fe Es La Certeza De Que Lo Que Dios Dijo Lo Va A Cumplir Lucha Amén La Duda La Duda Nubla Tu Entendimiento Pero La Fe Luce Seguridad En Tu Vida Para Asegurarte Que El Dios Del Cielo Que Tanto Pagó Por Darte Por Hacerte Renacer A la Esperanza Viva Por La Resurrección De Jesucristo Te Preservará Con La Misma Gracia Y El Mismo Esmero Y La Diligencia Hasta El Día Que Tú Puedas Dejar Lo Que Es De La Carne En Un Abrir Y Cerrar Dejo A La Trompeta Conducto Corruptible Este Tabernáculo Adánico Deje de Ser Un Impedimiento Y Se Ha Quitado Con La Gloria De La Venida Del Señor Y Tú Se Ha Trasladado En Gloria Con Un Cuerco Inmortal Y Sin Impedimento Espiritualmente Para Servirle A Dios Hasta Ese Día Dios Va Estar Cuidándote Amén Y Hay Que Tomar La Fiereza De León De La Tribu De Judá Y Decirle A Satanás No Vengas Tú A Intimidar Me No Vengas Tú A Llenar Mi Mente De Duda Aunque Yo Él Es Inteligente Y Aunque Yo Soy Necio En Él Está La Sabiduría Aleluya Amén Gloria a Dios Amén Arquímedes Dice Dadme Una Palanca Y Moveré El Mundo Cristo Dice Cristiano Te doy La Palanca De La Fe Y Mueves Al Mundo Porque Esta La Victoria Que Vence Al Mundo Nuestra Fe Cuando Tú Estás Apesadumbrado Entristecido Bloqueado Neutralizado Caído Cabizbajo Pusilánime Exangüe Sin ánimo Ahí Nublado El Diablo Esta Mira 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 Como Lo Tengo Pero De Momento De Momento Viene La Dinamita De Dios Y la Dinamita De Dios Y comienza A entrar El Coraje De La Fe La Certeza De La Fe La Seguridad De La Fe La Unción De La Fe Y Que Pasa Se Va La Tiniebla Se Va El Desánimo Se Va El Obstáculo Se Va Lo Que Impide Se Va Lo Que Me Utraliza Entonces El Mal Que Te Quería Hacer El Diablo Queda Anulado Y Eres Preservado Yo Tengo 31 Años Siendo Preservado Y No En Nevera Sino Por La Fe Yo Te Puedo Contar Todas Las Veces Que Consciente He Sabido Que El Diablo Me Ha Querido Destruir Sin Contar Aquellas Que No Las Veo Pero Que Solamente Un Día Voy A Ver Cuanto Fui Protegido Del Poder Del Mal Mediante La Fe En El Señor Jesucristo Aleluya Amén Gloria a Dios Por Eso La Fe Honra A Dios Y Atemoriza Al Diablo El Diablo Te Puede Ver Sin Dinero Sin Fuerza Sin Ánimo Sin Todo Pero Si Te Ve Con Fe Va Estar Temblando Por Eso El Apóstol Pablo Decía En Apuros Muchas Veces Pero No Angustiado Atribulados En Todo Pero No Desesperados Ay Muriendo Pero Aquí Viviendo Mire No Teniendo Nada Con Cinco Bolsillos Cuatro Pelados Y Uno Sin Nada No Teniendo Nada No Teniendo Nada Pero Que Dice La Fe Poseyéndolo Todo Aleluya Oh Gloria A Dios Aleluya 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 Que Lindo Es Dios Amén Esa 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 Poseyéndolo Todo Muriendo Pero Aquí Viviendo Nunca Angustiados Nunca Desesperados Porque La fe Me Preserva Por eso Cuando Alguien Venga Y te Diga Hermano Como Se Siente Digo Hermano No 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 me Pregunte Cómo Me Siento No Me Siento En el Infierno Pero El asunto No es Cómo Me Siento Sino Cómo Estoy A veces El apóstol Lo dice En apuros Muchas veces Cómo Se Siente En Apuro Cómo Está Yo Cómo Estoy En Victoria No es Como Eso No es Asunto De Sentirse Jesús En Jexemar Dice Mi Alma Está Triste Esta Noche Hasta La Muerte Y Cómo Estaba Se Sentía Así Pero Cómo Estaba Cómo Iba Estar Un Hombre Que Estaba Sujeto Al Padre No Se Haga Como Yo Quiero Si No Como Tú Quieres Am Échale Mano A Esto Mi Hermano Querido Filipenses 4 7 Que Dice La Palabra En Filipenses 4 7 Escuchen Vamos A Leer El 6 Para Que Entendamos El 5 Mejor Todavía El 4 Mucho Mejor Regocíjate En El Señor Always Siempre Otra Vez Os Digo Y Cuando Dios Dice Una Cosa Dos Beces Póngale Atención Como Dice Los Hermanos Los Hermanos De Colombia Ponga Atención A Esto Regocíjados Vuestra Gentileza Sea Conocida De Todos Los Hombres Maranata El Señor Está Cerca Por Nada Estéis Afanosos Si No Sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios En Toda Oración Y Ruego Con Acción De Gracias Y La Paz De Dios La Shalom De Dios Que Sobre Pasa Todo Entendimiento Guardar Bien Hermanos Yo estaba Por decidirme Pero Ya me Decidí Me voy a Meter A la Guardería De Dios La Paz De Dios Que Sobre Puja Todo Entendimiento Guardará Vuestros Corazones Y Vuestros Pensamientos En Cristo Jesús La Paz Que Sobre Puja También Nos Guarda Militar Mente No Custodia Así Que Hay un Instrumento Ella Que Se llama El Poder De Dios Y Aquí Hay otro Instrumento Que Me Guarda Dos Tengo Dos Tengo Dos Guardas Que Me Escoltan Donde Quiera Que Yo Ven Caminando Por Aquí Aquí Está El Poder De Dios Y Aquí Está La Paz De Dios Interesante El Reino De Los Cielos Es Justicia Y Gozo Y Paz El Espíritu Paz 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 Diga Paz Saben Ustedes Que Yo Yo Aprendí De David Hablarle A Mi Alma David Decía Alma Mía Reposo Estás Muy Agitada Alma Mía Reposo Reposo Alma Mía Porque Aún Has De Alabar Vas A Alabarle Alma Mía Tranquila Alma Mía Saben Que Muchas Veces Tengo Que Que Se Calme Rada Cálmate Puerto Rico Cálmate Negro Tranquilo Ahí Hermano La Paz Preserva Te Preserva De Estrés Baja El Colesterol Si Porque Dicen Que Una De Las Cosas Que Más Sube El Colesterol Es Estrés Así que La Paz Tranquiliza El Colesterol Lo Baja El Estrés Ahí Está La Mejor Medicina La Paz De Dios Y No Una Paz Cualquiera La Que Sobre Puja Sobre Puja Todo Entendimiento Y Dice Que Guardará Que Guardará Nuestros Corazones Y Nuestros Pensamientos Hay Hermanos La Batalla Más Grande Yo La Tengo Con Mis Pensamientos Y Ustedes Las Batallas Mías Son Con Los Deberes Ministeriales A veces Estoy ahí Adorando Y La Mente Ay Señor Trae Mis Pensamientos Acá Tantas Cosas Que Hay Que Hacer Los Afanes Hay Que Hacer Esto Hay Que Hablar Con Fulano Y Todas Esas Cosas Se Acumulan Y Ya No Puedo Pensar Ni Orar Ni Hacer Nada Y Que Pasa El Enemigo Quiere Destruir Mi Fortaleza Lo Que Dios Sembró En Mi Y Ahí Viendo Mediante La Fe Pido El Poder De Dios Y Mediante La Fe Vivo En La Paz Ya No Ando Con Histeria Con Paranoia Con Temores Y Miedos Tranquilidad Y Paz Es Terreno De Los Cielos La Vida Tienes Paz El Reino De Los Cielos Es Paz El Saludo Del Cristiano Es Shalom Y Paz No solamente Significa Tranquilidad Y Reposo Del Alma Significa Salvación Liberación Prosperidad Todo Lo Que Es Bueno De Dios Que Salvación Y Salud Es Lo Mismo Shalom Lo Dice Todo Amén Este Sible La Paz De Dios La Shalom De Dios Que Sobre Puja Todo Entendimiento Guardará Y Preservará Tu Corazón Y Tus Pensamientos En Cristo Jesús El Poder De Dios Te Librará De Tentación Y Te Mantendrá Puro Y Firme En Dios Y Retroceder Hasta El Día De Jesucristo Lo Que Ha Renacido En Dios Lo Que Ha Renacido Por Engendramiento Del Espíritu Será Preservado Será Guardado Hasta El Día De Jesucristo Esa Sea Tu Fe Y Que Se Mantenga Viva Hasta El Día Que Recibas La Corona Incorruptible De Gloria En El Nombre De Jesucristo Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Edificación Para Tu Vida Si Deseas Recibirlo En Su Forma Original Puedes Solicitarlo A El Amanecer De La Esperanza P.O. Box 70 Bronx Nueva York 104 73 O Visítanos A Nuestra Página Web www.elamanecer.org Dios Te En Este Tiempo En Que La Gracia Se Ha Derramado Todo Es Por El Espíritu Y En El Espíritu En La Vida Del Señor Jesús Todo Fue Por El Espíritu Él Nació Creció Fue Bautizado Por El Espíritu Por Su Espíritu Fue Guiado Y También Resucitó Nosotros Al Igual Que El Señor Jesús Todo Lo Que Somos Y Hacemos Es Por El Espíritu Te Has Preguntado Por Que En Este Tiempo Todo Es Por El Espíritu Y En El Espíritu La Respuesta Es Sencilla Dios Es Espíritu Y En El Libro Manual De La Vida En El Espíritu Encontrarás Estos Y Otros Pensamientos Un Compendio De Estudio Que En Sus 600 Páginas Te Ofrece Ricas Revelaciones Y Un Profundo Contenido Devocional Que Enriquecerá Tu Vida Espiritual Manual De La Vida En El Espíritu Escrito Por El Pastor Juan Radamés Fernández Y Ganador Del Primer Lugar En Expoli 2003 Como El Libro De Estudios Bíblicos Más Vendido Del Año En Latinoamérica Manual De La Vida En El Espíritu Un Libro Que Usted Debe Leer Adquiéralo Hoy En Su Librería Cristiana Más Cercana